muy buenas compis bueno estamos aquí con un vídeo dedicado al comodar amiga y concretamente a la programación en ensamblador pero pero antes de meternos en el ensamblador pues este vídeo lo he pillado por internet es un tío que es un crack es el que es el programador si no me equivoco el que está haciendo el máster vale porque está haciendo y tiene un vídeo pero está en inglés y aparte bueno mi inglés no es que sea demasiado bien pero este hombre no le pillo yo el tranquillo a lo que dicen y los subtítulos la verdad que son son una caca bueno el caso es de que obviamente a fecha de hoy es más complicado digamos programar directamente en ensamblador en la máquina real vale entonces él aquí lo que llama es un tulsa en una cadena de utilidades y tal y entonces lo que lo que pretende lo que pretenden pretendemos hacer en este en este vídeo que ya os digo que viene sacado sacado dejaré en la descripción el link al vídeo al vídeo original y desde aquí las gracias al diseñador de este vídeo vale lo que vamos a hacer es crearnos dos máquinas con el wing uae vale en la que una va digamos va a ser la máquina de testeo y otra la de debug como estáis viendo ahí vale cada máquina va a tener un dh0 vale que sería dh0 y dh1 es la nomenclatura con la que con la que se llaman a los discos duros en el comodoro amiga vale y entonces en el dh0 es donde estarían en ambas máquinas la de debuc como estáis viendo aquí están las flechitas vale esta es la máquina de debuc esta la de testeo pues ambas tienen un dh0 y ambas tienen un dh vale para cada máquina lo que haremos es crearnos un ficherito punto bat en la que la de testeo arranca con el fichero que compilemos que será un test punto exe vale y la de debuc lo que hará es que arrancará en modo de bus con ese mismo vale ambas máquinas tendrán dos discos duros como hemos dicho el dh0 el de arranque y el de chau el dh1 bueno donde colocaremos una serie de utilidad vale si le damos veis ahí que dice con el f10 bueno la idea es que en el notepad plus plus es la utilidad con la que vamos a programar desde un windows 10 bueno 10 otro otro windows digamos sistema windows vale y pulsando vamos a configurar el notepad plus plus le vamos a meter una extensión en el que va digamos a detectar el el lenguaje del 68000 vale el asm el encamblador y vamos a configurar una serie de teclas vale en concreto será shift f10 con la que vamos a construir digamos partiendo de un fichero que se llamará main asm se tiene que llamar así vale y nos generará el test punto exe y al mismo tiempo lo copiará a los dos discos de h1 de ambas más porque pues pues cuando porque cuando pulsemos shift f11 llamará a la máquina de testeo ejecutando ese test punto exe entonces lo que nosotros estamos programando el código fuente que estamos programando en nuestro en nuestro mundo pulsamos shift f10 nos genera el 3 puntos o el test punto exe está viviendo aquí que es el ejecutable y además lo copia a las dos máquinas de h1 perdón a las dos máquinas la de testeo la de debug a los discos duros correspondientes y estas máquinas van a estar configuradas de manera que cuando arrancan esta llama al ejecutable y entonces podemos ver el resultado de lo que hemos programado y en esta por si hemos tenido algún error o por o por si queremos hacer un debug para digamos mirar algo exhaustivamente del código que estemos programando pues arranca esta máquina de debug llamando también a ese punto exe pero en modo de vale eso es la idea que lo que vamos a necesitar pues vamos a necesitar instalarnos en notepad plus plus y meterle el lenguaje que hemos dicho de ensamblador vamos a necesitar un ejecutable v sm que es el que es un programita de windows que es el que nos va a hacer la compilación y este notepad plus plus además vamos a configurarle una serie de de accesos o atajos de teclado que son los que he comentado el chip f10 el chip y el chip eso en cuanto a la parte digamos del notepad plus plus y en cuanto a la parte del windows necesitaremos instalar el o como veréis en el vídeo me daba problema en la instalación que entonces lo que hice fue directamente el portable no hace falta instalarlo y crearnos estas dos máquinas la de testeo la de debug crearle los discos duros y aparte en el de h 0 lo que vamos a hacer es instalar el windows perdón el windows el web en 3.1 vamos a modificarlo para que cuando arranquemos la máquina una llame a una cosa es decir la amiga 1200 test punto uae lo que va a hacer es que va a llamar al test punto exe y la de debug va a llamar a un programita que se llama monan vale que es el que va a hacer el debugger y además al monan llamando al test punto es por esto cuando lo construimos no lo copia en los dos tipos vale todo esto lo vais a ver paso a paso en breve vale si tenéis dudas pues bueno para algún comentario en el vídeo y desde aquí por supuesto vuelvo a repetir que los créditos para el creador original vale que ya os digo que os dejaré el link en la descripción del vídeo y digamos a la página original donde donde están ubicados y las utilidades vale pues venga chicos os dejo ya con el vídeo venga un saludo muy buenas compis bueno estamos aquí en un nuevo tutorial para el foro arcade este vale y en esta ocasión vamos a ver de forma más rápida el tema de la instalación de digamos de un del emulador wing uae que es el emulador de amigas vale bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a google vale y si ponemos wing uae vale nos va a llevar a la página oficial del emulador vale y aquí tenemos pues bueno pues todas las todas las versiones que hay bueno en principio la última parece que en las 440 si le damos a download pues aquí tenemos los los descargados vale tenemos que saber si nuestro sistema operativo de 32 y de 64 etcétera pues nada lo único que tenemos que hacer es descargar vale yo ya lo tengo descargado pero bueno con que pinchéis aquí descargáis el fichero y luego pues lo único que hay que hacer es proceder a a instalar un poco de agua y me va a estar con más de 10 minutos ya lo tengo que hacer es decir que el Bueno, aquí tengo el ficherito, vale, ya descargado, pues entonces, bueno, lo único que es el botón derecho o doble clic y le decimos instalar, pues nada, vamos a proceder a la instalación. Y la instalación, pues en principio, ya sabéis, podéis dejar la ruta por defecto, siguiente, instalamos. Vale, pues dice que ha encontrado un pequeño error, vamos a ver. Nuevae.net Le vamos a decir download Y le vamos a decir ejecutar directo. Siguiente. Program.file.e. Siguiente. Le decimos install. Bueno, pues parece que no, parece que no le gusta. Vamos a descargar el zip. Guardar como. Y lo vamos a descargar aquí. Vale. Vamos a ver, por aquí tengo que tener un zip. Lo vamos a ver si lo podemos descomprimir. Lo vamos a descomprimir. Lo vamos a descargar aquí. Perfecto. Perfecto. Pues si tenéis algún problemita, como he tenido yo en la instalación, pues ya sabéis viendo que desde la misma página web de Win.uae, tenéis un ficherito zip, ya sea en 32 bits o en 64 bits, que luego lo descomprimir en un directorio. Vamos a descargar. Y vamos a descargar. Y vamos a descargar. Vamos a descargar. la instalación de WinWAE y ya habéis visto que es sencilla y además ha venido bien en principio de que dé un error como el que ha dado para que veáis de que si no es con el ejecutable, pues en este caso también teníamos la posibilidad de una especie de portable en la que lo descomprimimos ahí tenemos la carpeta y simplemente luego con ejecutarlo, pues ya tenemos funcionando el el programa pues nada chicos os invito a que os suscribáis al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo, venga, un saludo chao muy buenas compis bueno, aquí estamos con un nuevo vídeo relacionado con el Commodore Amiga y en este caso con el tema del ensamblador y crearnos un entorno de desarrollo moderno ¿vale? antes de nada teníamos que crear una una estructura de ficheros como estoy siguiendo un digamos un tutorial que está en inglés las carpetas las carpetas vienen en inglés y bueno tampoco pasa nada por crearlas con la misma estructura ¿vale? la estructura sería en C ¿vale? crear una carpeta llamada development ¿vale? yo he pasado el WinUAE justo dentro para no tener una ruta tan larga como tendríamos en el escritorio ¿vale? aquí tenemos nuestro WinUAE que en principio si lo lanzamos es el que habíamos visto en nuestra en el primer vídeo de cómo descargarnos y ¿vale? pues bueno lo tenemos ahí luego tenemos una carpeta que se llama machine machines máquinas en inglés y nos vamos a crear dos A1200 test y A1200 debug ¿vale? dentro de A1200 test de momento vamos a crear un DH0 ¿vale? y un DH1 estas son las nomenclaturas de los discos duros en el Commodore ¿vale? en A1200 debug deberíamos hacer lo mismo pero de momento lo tenemos vacío porque vamos a crearnos una máquina virtual que sea para testeo y y luego con lo que una vez que esté creada lo que vamos a hacer es copiar estas dos carpetas a debug ¿vale? y en toolchains pues bueno ahí iremos metiendo cositas y entre ellas pues ya tenemos un chichero que nos vamos a crear para ejecutar las máquinas virtuales ¿vale? bueno pues entonces vamos a empezar con por ejemplo con el Winuae aquí nos vamos a pasar una serie de cosas como pueden ser esto de aquí y esto vamos a iniciar y lo vamos a crear bueno vamos a lanzar el Winuae y lo que vamos a hacer es crearnos una máquina ¿vale? que va a ser un modelo de Amiga 1200 ¿vale? esto lo vamos a dejar tal cual esto lo podemos ver aquí ¿vale? y ahora lo vamos a ir a la carpeta development Winuae le vamos a poner este Start ¿vale? y ahora en Run pues le vamos a dar 4 y aquí le vamos a poner 1 aquí nada aquí de momento lo vamos a dejar así y bueno vamos a lanzarlo y si todo ha ido bien que debería haber ido bien pues tenemos una una máquina digamos blanca ¿no? si nos vamos aquí al F12 bueno pues aquí vamos a empezar a meterle discos duros ¿vale? le vamos a meter el DH0 este va a ser el System y vamos a seleccionar el directorio hemos dicho que íbamos a estar en la máquina de desarrollo o sea perdón en la de testeo y es el DH0 vamos a añadir otro que sería el DH1 y este sería D y seleccionamos y seleccionamos el DH pp bueno vamos a salvar la configuración y la vamos a salvar como A12003 y aquí ya la la tenemos vale y si aquí le decimos reset perfecto bueno aquí lo que quedaría es que tenemos que instalar que por eso uno de los ficheros que he copiado antes es el WordBank 3.1 vale entonces nos vamos a ir a los floppy y vamos a cargar aquí los WordBank que lo tenemos por ahí bueno vamos a meterle el disco digital aquí le vamos a meter el segundo disco aquí vamos a meterle cero aquí vamos a meterle el cuarto y conforme nos vaya pidiendo pues lo vamos a bueno vamos a resetear y a ver si procede la la instalación que no hemos equivocado nada y podemos instalar el WordBank 3.1 bueno vamos a instalar install 3.1 vamos a bueno como el tutorial estaba en inglés vamos a instalarlo en inglés que tampoco no perdemos no perdemos nada vale por instalar el ejemplo está cogiendo parece eh ahora ya estamos dentro ahora parece que ya 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 esto va a tardar un poquito dependiendo este programa estará perfecto vamos a proceder con la instalación vamos a instalar la release 3.1 y aquí procedemos con la instalación como habíamos dicho lo vamos a dejar en inglés vale que printer drive vamos a ver aquí vamos a ver si nos deja no poner ninguna el que game apps bueno vamos a decirle en principio british aunque aquí si vamos a utilizar el teclado casi mejor casi mejor español vamos a dejar quitarlo aunque el tutorial sea en inglés vamos a seleccionar aquí español y procedemos con la instalación esto se me va en una máquina virtual y encima utilizando el emulador se vuelve un poquito bueno pues ahí vamos un 4% de instalación intentaré luego digamos los pasos menos importantes acelerarlo lo máximo posible he emitido también varios discos ahora después empezar a pedir discos y he metido 4,6 al principio y a ver si eso hace que no que no lo pida que pida menos los discos siempre ya y y y y y y Gracias. Gracias. ¿Qué le contigo? Me está pidiendo el Amiga Locale, que no recuerdo si el Locale estaba metido. Pues mira, el Locale no estaba metido. Bueno, vamos a seleccionar el Locale, que era el 5. Aquí le vamos a dar OK. Y aquí vamos a proceder. ahí me lo he pillado habéis visto que la instalación ha saltado al 30, 200 a ver si no tarda mucho lo que pasa es que bueno, ya os digo que dependiendo de la potencia de vuestra máquina puede ser que tarda un poquito menos y es cuestión de meter los 6 disquetes si hacéis lo que he hecho al principio de habilitar las 4 disqueteras la vez 0, después 1, después 2, después 3 y metéis los 4 disquetes pues es un poco más rápido porque en principio yo creo que no se va parando pidiendo de uno en uno sino que conforme va detectando que están metidos y que sigue la instalación vale, aquí queda el amiga bueno, vamos a cargarlo aquí vamos, vamos, que nos vamos bueno, haciendo un poco de recordatorio esto en teoría se está se está metiendo en el disco duro DH0 de la máquina Amiga 1200 test que es donde supuestamente al tener nuestra máquina que va a generar lo ejecutable de los programas que hagamos en un computador y luego tendremos una máquina de bub que es para el monang que es el programita que en el tutorial sirve para hacer el debut precisamente del programa que genera una vez que tengamos esta máquina digamos que funcione y vamos a generarnos un citerito .bat para poder ejecutarla a través del citero .bat y comprobaremos que lanzando el citero .bat pues ejecuta copiaremos luego el DH0 y el DH1 de la máquina de test a la máquina de debug y bueno, a ver tendremos que hacer unos cambios en el status sequence de cada una de las máquinas para que se arranquen haciendo una cosita detenida bueno aquí me pido de nuevo el portal le damos al ok aquí proceder ya queda un poquito 25% y bueno una vez que hubiera siguiendo con lo que estaba una vez que hayamos modificado lo de start a sequence bueno guardaremos también un citerito de configuración para cada una de las máquinas de configuración verdecero a los citeros UAE igual que al que he dicho que he hecho bueno antes y no complete vale remueve el de amiga install pues entonces nos venimos aquí y lo que vamos a hacer es edit 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 y edit si nos vamos aquí a las configuraciones tenemos el amiga 1200 test y lo vamos a hacer vale vamos a dar ok y vamos a proceder vamos a ver el reinicio y a ver ahora pues ya tenemos aquí nuestra nuestra vale perfecto bueno pues ya la hemos la hemos salvado vamos a cerrarlo quit vale y vamos a lanzarlo de nuevo start configuración seleccionamos seleccionamos vamos a comprobar de que nos carga el word vamos a quitarlo si nos venimos aquí a nuestras máquinas aquí tenemos el de h0 veis que ya está llenito de cosas vamos a seleccionar de h0 de h1 vamos a ver si copiar en la máquina de debug en el dh1 dentro de dh1 vamos a copiar también vamos a copiar el monang vale aquí lo que vamos a hacer el monang el monang el prop es que vamos a decir en prop pack y entonces vamos a coger estos dos y lo vamos a traer vale y lo vamos a dejar en el dh1 y ahora vamos a modificar unas cositas que son en el dh0 en el s start start sequence vamos a decir el tag con el node pad y aquí nos vamos a ir al final y aquí justo antes de cargar vamos a poner dh1 perdón los dos puntos para aquí dh1 c punto y lo vamos a guardar esto es el arranque de test y ahora el arranque vamos a ver la máquina que queda un poquito de aquella manera vale es la de de book es la dh0 el s y aquí tenemos start sequence sequence vamos a quitarlo con el par y aquí justo antes antes vamos a poner dh1 y ahora ponemos mon an mon an dh1 dh1 test punto ex lo vamos a perfecto en estos momentos tenemos las dos máquinas creadas y bueno creo que me había equivocado aquí en el arranque vamos a corregirlo lo primero de todo el start sequence que habíamos editado editado antes vale lo editamos con el par y creo que me había equivocado aquí había puesto vale tiene que estar puesto en text punto vale creo que había puesto antes text vale bueno esto por ahí nos vamos a ir al a nuestro emulador winuae he creado una carpetita he creado la carpeta nuevo carpeta la he llamado configuration vale vamos aquí en configurations vamos a cargar esto load vale y le vamos a decir salvar como y nos vamos a venir a c development win configuración y lo vamos a guardar como vale en este momento si la cargamos y la arrancamos perfecto tenemos nuestra máquina que arranca vale en teoría debería arrancar el fichero test punto exe pero como todavía ya no no lo tenemos pues no va a funcionar vamos a hacer un control c control v vale y en este caso vamos a llamarlo a mi 2200 debu vamos a rezar de nuevo y ahora en configuración debería debería haber salido bueno entonces vamos a hacer un pre-scaneo vale si no vamos a ver a configuración vale por qué por qué por qué no vale porque aquí me está tirando de este directorio vamos el publico el pad vale el pad no lo había cambiado perdón aquí tenemos que cambiar el pad también vale de development configuración vale y ahora ya sí que me va a coger las dos cuando le damos a configuración tendremos el el debu vale aquí vamos a poner el debu vale le vamos a a decir que lo cargue vale vale y si nos venimos aquí seleccionamos el primero le damos a propiedades y aquí vamos a hacer que apunte también a la carpeta de luz le vamos a decir ok aquí le vamos a dar a propiedades le vamos a decir que apunte también a debu vale y aquí en configuración le vamos a decir salvar si hacemos ahora doble clic en debu debería arrancar la máquina correspondiente para y ha arrancado el programita que tenemos vale el mona correcto bueno pues ya tenemos las dos máquinas las dos máquinas juntas bueno ahora que es lo que vamos a hacer bueno pues vamos a intentar crearnos en la carpeta toolchain vamos a crearnos un ficherito bad mejor dicho dos ficheros bad que vamos a llamar amiga 1200 test y lo vamos a hacer con el fichero punto bad y que es lo que va a hacer este fichero punto con la máquina que se queda de vez en cuando ahí ya que ya bueno que es lo que va a hacer este fichero punto bueno pues lo que vamos a hacer es intentar arrancar con doble clic nuestra máquina virtual vale donde tenemos nuestro winway vale pues nuestro winway está el p development winway barra el nombre del ejecutable vamos a tener toda esta ruta configuración en inglés creo que está ¿no? con figuración y como es la máquina de testeo damos nombre la barrita guardamos y vamos a hacer doble clic a ver si a ver si vale ha funcionado ha arrancado lo que pasa que no ha cargado bueno creo que la ha cargado vamos a ver load vale y nos vamos a ir aquí a mis y le vamos a quitar esto configuración test y salvamos vale y ahora vamos a cargar este lo va le vamos a decir debug lo vamos a guardar con debug vale vale aquí bien y nos vamos a ir bien le vamos a quitar esto de aquí dejamos el debug y lo vamos a salvar perfecto lo quitamos y ahora vamos a hacer doble clic y ahora sí ha arrancado de forma automática con el con el pichero punto bat pues ha arrancado nuestra nuestra vamos a quitarlo y ahora vamos a hacer control c control v el fichero a este fichero lo vamos a llamar debug y este fichero lo que vamos a intentar es que arranque nuestra nuestra máquina de este arranque sería el mismo solo que aquí nuestro fichero de configuración del UAE control s para guardar vale cuando pulse control s veréis que el dibujito este rojo que está ahora mismo diciendo eh que has hecho cambio no lo has guardado ten cuidado control s vale y se y se guarda cerrar y ahora tenemos eh nuestro fichero para arrancar nuestra máquina de winguae de como de la amiga de pues chicos ahí ahí la tenéis vale arrancado y en principio este error es correcto es lo que tiene pues bueno pues la parte de momento del winguae en principio esto esto estaría correcto y ahora vamos a hacer unos cambios en nuestro en nuestro notepad plus plus que es digamos nuestro ID de desarrollo con el que vamos a empezar a hacer algunas cosas muy buenas copis bueno pues estamos aquí en un vídeo rapidito que es para proceder a la a la instalación de del notepad plus para el que no lo conozca es digamos como un blog de notas pero potenciado pero muy potenciado porque además tiene tiene la posibilidad de de meterle plugins de muchos de muchos tipos y aparte es un es un entorno bueno es un programa lo que pasa que se convierte prácticamente como si fuera un ID de programación y nos puede servir este notepad plus plus pues incluso para programar en distintos lenguajes de programación de hecho este también se utiliza para para el ensamblador de vale aquí tenemos la pantalla de donde perdón la web donde tenemos la web oficial donde podemos descargarnos todas las versiones conforme la información si nos vamos a download pues aquí tenemos la última vale ya estáis yendo bueno aquí que es la 8 1 4 y bueno ya la tenemos la tenemos descargada está aquí la 8 1 entonces vamos a proceder a instalarla y bueno como la mayoría de programitas en el Windows simplemente pues seguir hacia demás aquí ya tenemos el iconito si dejamos ejecutar pues directamente nos va y aquí tenemos como habéis visto simplemente seguir a seguir adelante pues nada cópico solamente esto nos vemos en el siguiente video un saludo bueno en este punto en principio ya teníamos configurado lo que es la parte de la configuración del WINGUAE y ahora lo que tendríamos que hacer es irnos a un poquito a la configuración del Notepad ¿Vale? bueno vamos a empezar también por crearnos en development vamos a crearnos una carpeta se va a llamar amiga game de desarrollo de juego ¿Vale? es como como viene en el video original en inglés es la carpeta donde el código fuente va a hacer ¿No? aquí pondremos el código fuente y luego de los scripts lo llamar ¿Vale? nos vamos a ir al Notepad Plus Plus y aquí vamos a instalar un plugin que es el que nos va a servir para para ejecutar no no me filtra pues entonces vamos a ir bajando era n el text o algo así aquí bueno pues lo vamos a seleccionar y lo vamos a instalar le vamos a decir que sí vale aquí tenemos el ex lo vamos a dar aquí y vamos a configurar los scripts queremos tener tres scripts vale uno que sea que al pulsar Shift F10 nos haga la compilación del código fuente que estemos haciendo o sea desarrollando luego con el F11 que nos haga el test y con el F o sea sí F10 F11 y F12 y con el sí F12 que nos haga el debut bueno yo tengo aquí en el escritorio la chuletilla que me la me la había pasado vamos a ver vamos a abrir la conector perfecto y vamos a copiar control C y ahora nos vamos aquí y le vamos a decir en plugins aquí vale vamos a poner esto lo vamos a agrandar para que lo veamos y vemos un poquito que esto que es lo que vale y bueno aquí lo que hacemos es llamar al compilador y le damos esa serie de parámetros ahí MS 6800020 que es el procesador de la amiga 1200 una serie de parámetros que me cree el test.exe y se supone que el código fuente es el fichero mine AS y luego una vez que hemos creado el test.exe necesitamos que este fichero ejecutable ya de comodoreamiga nos lo pase a los a los discos duros que antes habíamos preparado en la máquina de test estaba en el de h1 y al igual que en la de entonces lo que hacemos es llamar al command line y utilizamos el copy entonces el fichero que acabamos de crear dentro de la carpeta toolchain es decir dentro de nuestra carpeta development toolchain donde vamos a crear el ejecutable pues ese ejecutable que acabamos de copiar lo pasamos a los dos discos duros de la dh1 tanto de la máquina de testeo como del de vale esto lo vamos a guardar como will y le damos a save vale que vamos a hacer más pues aquí en toolchain vamos a a dejarlo y teníamos el fichero amiga 1200 test.bar vamos a comprobarlo vale development toolchain amiga 1200 test .bar y lo vamos a salvar vale lo vamos a salvar como test y salvamos y ahora aquí pues vamos a poner el debug y lo vamos a salvar como debug entonces ahora tenemos pues como tres tres script de ejecución que vamos a intentar a ver como lo lo compre cerramos nos venimos al plugin avance opción y aquí vamos a poner el build project y le vamos a asignar el build añadimos test y le vamos a añadir el test y como bien estáis pensando ahora el bus nos dice que el note pad bueno para que se aplique que tiene que ser reiniciado lo vamos a cerrar note y ahora aquí estaríamos en configuración atajos de teclado y ahora vamos a buscar aquí lo que hemos construido no sé si me lo he pasado tenemos que usar lo de build project test project y de build project en teoría debería ah vale perdón pero es en comandos del plugin en comandos del plugin y aquí está build project vale dijimos que era 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 Bueno, pues en este punto tendríamos configurado a expensa de que tendríamos que importar un fichero definido por el usuario. Le damos al lenguaje y teníamos un ficherito que lo habíamos metido en development toolchain. Vale, importado, perfecto, cerramos, y ahora aquí en lenguaje seleccionamos, vaya, no nos ha aparecido, vamos a ver, vamos a cerrar, vamos a abrir de nuevo. Lenguaje, aquí, perfecto. Y teníamos un ficherito que me he traído yo, que es un pequeño ejemplo, que le vamos a cantar el nombre. Vale, le vamos a poner main.asm. Le vamos a decir que me lo abra con el número plus. Vale, esto es un pequeño código que no tengo muy claro lo que hace. Vamos a probar, por ejemplo, aquí si dejamos el R, veis que cambia de color, ¿vale? Eso significa porque estamos seleccionando el lenguaje que nos interesa, que en este caso es el código máquina del set. Vale, vale, lo vamos a guardar, si os acordáis, en la carpeta, en C, development, amiga game dev, ¿vale? Guardar, ya lo tenemos guardado en la carpeta y con el nombre. Vale, en principio debería ir. Y ahora vamos a dar a Shift F10 y a ver si hace algo el programa. Bueno, pues ahí se estáis viendo de que algo ha hecho. Y abrimos esto. Bueno, aquí la parte final. Bueno, me está diciendo que no ha encontrado el... No puede encontrar el archivo especificado. Bueno, ha encontrado un número máximo de errores. Vale, pues porque no ha compilado. De forma correcta. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, a quitar alguna línea. Por ejemplo, vamos a quitar estas líneas. Aquí vamos a poner, por ejemplo, un 4. Esto lo vamos a dejar que lo compare. Vamos a ver si lo dejamos así. Shift F10. Vale, ahora parece que lo ha copiado. Bueno, se supone que ha generado un fichero. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver si nos vamos aquí a... Development Toolchain. ¿Vale? Ha creado un fichero que se llama test.exe y lo siguiente que tenía que hacer era copiarlo a los discos de H1 de cada una de las máquinas. ¿Vale? Aquí lo ha creado. Y aquí está creado. Entonces, ahora vamos a pulsar Shift F11. Se supone que lo que hace es llamar a la máquina de testeo. Y, bueno, yo no sé muy bien de código máquina, pero se supone que estaría esperando a que pulsáramos el botón del ratón. El botón izquierdo. Vamos a darle al botón izquierdo. Program Files. Vale, pero lo ha ejecutado. Eso es porque... Bueno, yo no sé muy bien de código máquina. Si rebotamos la máquina, entiendo que lo ejecutaría de nuevo, pero bueno. Y volvería a ocurrir lo mismo. ¿Vale? En este caso ha dado un error porque el código máquina, el programa que hemos hecho, no estará bien. ¿Vale? Pero el caso es que sí que ha funcionado. Es decir, nos ha generado un código. Bueno, si le damos al F12, cerramos. Y ahora, estando aquí, que es nuestro programa, vamos a pulsar Shift F12 para intentar llamar a la página, o sea, a la máquina de WinWare de dibujo. Y aquí lo tenemos. De hecho, si estáis viendo más o menos, aquí está el código. Estáis viendo que aquí está el desensamblado y veis que están las instrucciones. Estamos moviendo un 4 y lo estamos metiendo en la dirección de FF180, que es la que aparece aquí. Veis en el Notepad. ¿Vale? De hecho, aparece hasta lo que es la etiqueta Loop. ¿Vale? Y bueno, esto en realidad, así un poquito por encima, lo que hace es meter el número 4 en esta dirección de memoria. ¿Vale? Y luego aquí lo que compara, esto creo que era una comparación bit a bit del número 6 en esta dirección. BF001. En esa dirección, digamos, lo que está controlando es si se pulsa el botón izquierdo del ratón. Entonces, aquí el EBNE lo que está haciendo es que mientras no se cumpla la condición, pues que salte a luz. Y entonces entramos en un pequeño en un pequeño bug. Más o menos, más o menos. Creo que eso es lo que hace el programa. Ya habéis visto que da un error, pero bueno, eso ya es fallo mío porque no sé si lo he copiado bien el programa. Pero bueno, con esto creo que tenéis claro o debería haberos quedado claro que desde el Notepad++ podemos escribir ya en lenguaje ensamblador. ¿Vale? Y una vez que creamos que tenemos bien el programa, pues bien, lo primero con el Shift F10 creamos el ejecutable, luego con el Shift F11 hacemos lo del testeo y con el Shift F12 pues llamamos a la máquina de demo. Bueno, pues en principio con esto yo creo que ya lo que es la cadena de herramientas cruzadas, digamos, de poder trabajar desde Windows y crearnos un programita en como de la amiga de ensamblador, el primer paso ya está hecho. Y a partir de aquí lo que nos queda es ir aprendiendo. Pues bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Chao.